Muchas gracias, señora presidenta. Decir que votaremos a favor, pero quería dar una perspectiva como alcalde. A veces muchos alcaldes se encuentran justamente con edificios de estos y con pocos recursos para poder atender. En el caso, por ejemplo, de mi pueblo sueca, tenemos un rico patrimonio industrial del siglo XX y a veces queremos hacer los proyectos desde los pueblos, desde las ciudades, acogiéndonos, por ejemplo, al 1,5% cultural a esa partida. Y hemos visto que durante dos años esa partida no se ha convocado. Es decir, yo creo que el punto fundamental de esta proposición es justamente que haya una partida destinada a estos efectos. Porque, si no, todo lo demás serán fuegos de artificio. Es decir, podremos decir que protegemos formalmente nuestro patrimonio, pero a la hora de intentar restaurarlo, a la hora de intentar mantenerlo, los alcaldes, en fin, los que tengan esa responsabilidad no podrán acometerlo. Por tanto, insisto, votaremos a favor, pero insisto en que el punto de que se destina la partida es, a nuestro modo de ver, absolutamente imprescindible. Gracias. 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 Gracias.